El Cerebro de Jack Dentro de su cerebro Esa maldad se ha desarrollado Ricky Jack Con una guerra Entre el cerebro y el corazón ¿Por qué? ¿Por qué tengo que matar? Bajo mi piel Conozcan la historia de un cirujano Cuyo destino es sacrificar vidas Para trasplantar sus órganos A otros cuerpos Que paguen 20 millones Pero un día Alguien abrió el corazón de Jack Hasta desangrarlo ¿Qué te ocurre mi amor? Es tu oportunidad de hacer algo por la familia Bajo mi piel Canear muertes Nuestras muertes Bajo mi piel Una película que narra Una realidad latente No se asuste abuela Nena y el kit No se asuste abuela No se asuste abuela Por la familia Ah Desculpe No se asuste Que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!